A la búsqueda de entradas, ¿cómo vienen con eso? Estamos acá, sí, buscando entradas, justamente. Está complicado, pero hay que bancar, hay que bancar hasta última hora. ¿Desde cuánto le están pidiendo, más o menos? Sí, arrancaron pidiendo hasta el segundo día como 1.600. Ya la bajaron a la tercera parte, imagínate. ¿Y qué expectativa tienen ustedes? ¿Hasta cuánto pagan? No más de 300. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo vienen con las entradas? Nosotros tenemos que entrar hasta la final, tranquilo. Ah, ya está, la consiguieron, no tienen que comprar en reventa ni nada. ¿Qué movimiento has notado acá con ese tema? Y ahora hay bastante reventa porque los brasileños se devolvieron, no se devolvieron los tickets a FIFA y hasta mucha gente compró y está revendiendo. Pero muy caro, ¿no? Y no bajan de los 700, 800 dólares cada ticket. Entendemos que están muchos de Brasil ofreciendo entradas, vendiendo para volver. ¿Qué empresas se manejan? No, no, esto era cambiar. Ah, no. Voy a asistir a la Argentina. Sí, sí. Ah, va a ir a ver el partido. Sí, va a ir a ver. Bien, bien, bien. La verdad que bien, conseguimos entradas populares y también para el COPA, ¿cómo se llama? Hospital. 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 Había disponibilidad. Oficiales. Oficiales. ¿A cuánto? Eh, 2.600 dólares. Uh-huh. Bien. O sea que no tuvieron necesidad de venir acá a la reventa, por suerte. No, no, no. Y reservamos para la final. Uh-huh. Te dejan registrado y después las pasas a buscar. Si Argentina no llega a pasar, nos las retirás y listo.